Hola Esto, por lo del otro día Gracias por fiarme De nada Qué calor, ¿no? Sí ¿Tiene pilas? ¿Eh? Que si tiene pilas Sí, claro Da igual Digo que el aire no llega aquí O sea que No 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 Nos vemos No 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 ... No 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 ... ¡Gracias a todos! 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 Lo siento... Lo siento... Por cierto... Así es, Alex... ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¿Qué? ¿Todo en orden? Sí, todo perfecto. ¿Qué etiqueta he dicho? ¿Eh? Mira... La etiqueta... La etiqueta negra, sí. Ya lo veo. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!